Luis Felipe López, nuevo inmortal del deporte dominicano. Luis Felipe, cuéntanos tu experiencia, tu sensación al ser exaltado como nuevo inmortal del deporte dominicano. Fue algo bien emocional, yo creo que fue algo que no me lo esperaba, es de la manera que salió. Yo creo que la bendición se la tuve que dar todo al Señor, porque no me siento tan merecido por todas las cosas bellas que Él me ha dado. No soy perfecto, pero las cosas que Él hace son perfectas. Yo creo que este día para mí ha sido una realización de la bendición que tiene para mí. Estar aquí en un pueblo dominicano, donde dos días atrás estaba comunicando, como le dije a la persona, con Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Y hablando sobre el proyecto, que yo soy partícipe de los Estados Unidos, pero yo me siento que yo quiero hacer mis proyectos aquí. Porque aquí es donde soy reconocido. Todo lo que he hecho es para poner el nombre de la República Dominicana en alto. Y me he sentido más que orgulloso de este día. ¿Cuál fue el punto más luminoso de tu carrera? ¿Los récords que implantaste en la NCAA con la universidad, con St. John's, o el haber jugado en la NBA, o haber participado con la selección nacional dominicana? Ninguno de esos logros fueron para mí el más importante, el cual ha sido transceder el balonceto dominicano en todas las tierras que yo pude pisar. Y no solamente eso, también brindar esa esperanza a muchos dominicanos de que sí se puede hacer las cosas. Y no solamente abrir el camino, pero también dejarles saber que se puede hacer mejor que yo. Por eso es que tenemos jugadores ahora que no solamente están llegando a la NBA, pero están abriendo las puertas mucho más grandes de las que yo lo hice. Y para mí, yo creo que eso ha sido uno de los éxitos más grandes que mi carrera me ha brindado. Luis, ¿qué te ha parecido el relevo ahora de la selección dominicana, los muchachos que están ahora mismo en nuestro proyecto de selección nacional? No te puedo comentar mucho sobre eso, pero no estoy incluido en ninguno de esos proyectos. Luis, ¿cómo ves tú el baloncesto en la NBA ahora con esto, el Golden State? ¿Cuál es tu favorito si te riesgas a darlo? Ahora mismo Franchi me acaba de decir que Luis Montero lo acaban de cortar del equipo de Portland. Y yo creo que como dominicanos deberíamos de mantenerlo en oración, porque yo creo que es un muchacho bien talentoso, un muchacho que se merece otra oportunidad. Y esa es una cosa que uno trata de brindarle a nuestros jóvenes, esa esperanza de que puedan llegar, no solamente llegar, pero quedarse. Y para mí eso es lo más primordial. El Golden State es muy bien. Yo lo que quiero ver es más jugadores dominicanos en la NBA, en la NCAA, en el colegio, en la high school, porque eso nos da un engrandamiento a nosotros de como país de lo que somos. Tremendas palabras las tuyas, Luis Felipe, durante tu discurso. Gracias, gracias. Solamente no sabía, eran tantas las cosas que puedo decir, porque mi carrera ha sido tan larga, y la experiencia ha sido tanta, que me ha podido sentar ahí a hablar por una hora. Pero en realidad la gracia y la gloria de vida es dísela al Señor. ¿Qué tú dices de periodista? Ay, 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 esas son gente fuerte, gente de la mía, que siempre me han dado un gran apoyo. Y eso fue una cosa que no le pude dar la gracia a los periodistas, que son el portavol mío, porque yo no hice mi baloncesto aquí. Ustedes son las personas que siempre han mantenido al público dominicano informado de todas mis cosas. Y eso, somos un equipo que uno tiene que, obviamente, agradecer. ¿Cuál es el momento más dulce que tú recuerdes con la selección dominicana y en tu carrera de baloncesto? O sea, a Estados Unidos y aquí. Eso me lo decían temprano. Para mí, sinceramente, Vinicio Muñoz ha sido mi ídolo, que me ha guiado, y me sigue guiando hasta ahora espiritualmente, exhibiéndole al Señor, el cual es grande. Ese hombre siempre sigue transformándose para el mejor de la persona. Pero en la misma selección de 95, hubo una jugada donde yo me le fui a un jugador de Puerto Rico, y me ha podido terminar. Pero vi a Vinicio en una esquina, sentadito así en la línea de tres puntos, y yo creo que darle ese paso a Vinicio fue uno de los momentos más dulces que yo pude experimentar en mi vida de baloncesto, porque sé que tenía la seguridad de que cuando le llegara la pelota, eso era lo más seguro en el baloncesto. ¿Y si yo dijera que fue cuando lo diputaste el liderato de punto Oscar Smith en Argentina? Sí, eso, bueno, yo ser el último jugador, o el primero, o el último, en liderar un pre-olimpiado, es grande, obviamente no lo hemos vuelto a tener, pero eso fue más personal, yo más diciendo, yo quiero demostrar quién yo soy, todo eso, pero yo creo que toda la gloria a Dios de estar aquí reunido con tanta gente bella. Bien, las palabras de Luis Felipe López.